Continuamos en este programa y felices, acuérdense, el lema de hoy, ser feliz el domingo y ser feliz en tu vida. ¿Cómo? Tú decídelo. Tienes el derecho, es un derecho divino. Les repito la pregunta del día y la pregunta del día dice, ¿importo de Estados Unidos a México? ¿Tengo derecho a incentivos fiscales? Entonces, repito la pregunta, ¿importo de Estados Unidos a México? ¿Tengo derecho a incentivos fiscales? Mándanos tu respuesta a arroba castellanos ABC, arroba castellanos ABC y quédate al final del programa para que si tú importas productos, servicios o tecnología, ten la certeza que te vas a sorprender con los incentivos que te puede ofrecer ese gran mercado. Bueno, y les recuerdo, si tú te inscribiste para la conferencia presencial en Ciudad de México del próximo 16 de mayo en el centro libanés Hermes, Ayúdanos, tenemos exceso de inscripciones. Estamos pidiendo que reconfirmes, te está llegando un correo electrónico, por favor confirma. Les aviso que me estará acompañando una empresa que se dedica a ser broker en los Estados Unidos de franquicias. Tú ahí podrás platicar con él, él hará una presentación de cómo puedes manejarlo. Tendremos otra empresa que estará, ellos se dedican a hacer un soft landing, donde ahí te facilitarán cómo puedas vender. Y tienen un área muy interesante, un área de bienes raíces. Tendremos otra empresa que te estará presentando lo que son las electrolineras, si no habías oído la palabra, son lo que son las gasolineras eléctricas para cargar a los carros. Bueno, ya no de gasolina, pero ya de electricidad. Tendremos a un banquero americano. Entonces, estamos preparando todo para ti. Si tú te inscribiste, por favor confirma, confirma para que nos ayude, si no tengamos ahí un problema, porque estamos con sobrecupo. Bueno, y el día de hoy les quiero platicar algo muy, muy interesante. Fíjense que la constancia y la inteligencia logran proyectos de soft landing exitosos. ¿Qué es lo interesante? Conocí a Jaime, el director, el creador de esta empresa, y él me dice, pues hace años hice yo esto, fui viendo toda la problemática y decidí no solo capacitarme, sino también ofrecer un servicio que a los mexicanos les facilite cómo ir a hacer negocios en los Estados Unidos. Y hoy, hoy nos acompaña su brazo derecho, su rockstar, el Rodrigo Díaz. Rodrigo, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Francisco. Qué bueno que nos acompañas. Gracias, encantado y muy emocionado de estar aquí contigo. Bueno, pues, Rodrigo, me gustaría que nos platiques, ¿verdad? De la empresa que representas, Expansión USA Business Landing. ¿Por qué son diferentes? Porque un emprendedor, un fabricante, un empresario que nos está escuchando, que tiene interés de hacer algo, o que está haciendo algo y que está batallando, debe ser parte de, o de conocer este proceso. Pues mira, yo te diría que principalmente porque somos tercos. O sea, si lo quieres ver así, somos muy persistentes y no nos gusta quedarnos con el no. O sea, buscamos siempre el cómo sí. Ok. Y de esta manera podemos llevar al empresario al éxito. ¿No? Este, creo que estamos en una situación privilegiada, hablando geográficamente, y tú lo mencionabas hace un momento, ¿no? Este, por ahí escuché en alguna ocasión que los empresarios en México estamos obligados a hacer negocios en Estados Unidos, ¿no? No puede ser que estemos al lado del mercado más grande comercialmente hablando y no pensar en ni siquiera hacerlo. Entonces, este, pues nosotros fungimos como este brazo y este empuje para poder lograrlo, ¿no? De manera integral, porque, o sea, al final del día es entregar un rompecabezas armado en donde el empresario, si muchas veces lo puede lograr, pues se vuelve una curva de aprendizaje muy larga que a veces las piezas ni siquiera embonan, ¿no? Entonces, el chiste es entregar un rompecabezas armado y que sea algo que funcione a corto, mediano y largo plazo. Bueno, yo estuve en las oficinas de ellos aquí en Ciudad de México y la verdad no me gustó su sistema. Me encantó, me enamoró. Y, pues, me explicaron muchas cosas, pero me quedó la palabra, ¿verdad? Mira, COFMI, ¿por qué ese nombre? ¿Qué incluye? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y para quién es, Rodrigo? Adelante. Mira, COFMI es una estrategia integral binacional en la que nosotros identificamos que si el paso uno es abrir una empresa en Estados Unidos, el paso cero es tener claridad de hacia dónde vamos. Porque esto nos va a dar pie a saber cómo estructurar la empresa. O sea, es, si tú ves la empresa como el desarmador, COFMI es el manual. Entonces, comercialmente hablando, ¿cómo va a interactuar la empresa de Estados Unidos con México a nivel interno? ¿Cómo va a interactuar con clientes y proveedores a nivel externo? Fiscalmente, ¿cómo podemos optimizar en ese sentido pagando el 21% de ISR si estructuramos bien la empresa? ¿Cómo meter más gastos deducibles, gastando desde México? ¿Cómo poder acceder a créditos americanos que son de mucho menor costo? Y, pues, te permiten, pues, tener y ser más competitivo con tu competencia, ¿no? Este, al final del día, si te apalancas con un crédito de menor costo y lo usas en México, pues, te vuelves mucho más competitivo. Y, pues, migratoriamente hablando, pues, también todo este tema te puede abrir las puertas para tener un estatus que te permita vivir en Estados Unidos. Entonces, pues, ya teniendo claro ese panorama, podemos tener el segundo paso, que es abrir la empresa en Estados Unidos. Y si en un inicio no era un tema de inmediatez el tema migratorio, pues, en dos años, te voy a hablar, Francisco, ¿sabes qué? Vamos a darle play al tema migratorio, ¿no? Y vamos a implementarlo. Ok, ok. Mira, me llega un mensaje. Te explicaras, por ejemplo, dice que es un fabricante, él, ¿cómo le puede servir tu proceso COFMI? ¿Verdad? Él dice, ya, yo me dedico aquí a vender cristalería. Me ha, tengo clientes ya en Estados Unidos, pero ellos llegan, se lo llevan para allá. ¿Cómo le pueden ayudar a ustedes? Pues, mira, te puedo platicar de un caso de éxito muy similar, porque también es fabricante, pero en este caso, plástico de empleo. Adelante. Este, plástico para emplear. Precisamente esa parte, ¿no? Comercialmente hablando, hoy está exportando hacia Estados Unidos. Los acompañamos a la PAC Expo en Las Vegas, ¿no? Y no solamente les ayudó a tener nuevos clientes en Estados Unidos, sino que clientes en México que no los volteaban a ver, en Estados Unidos los contrataron, ¿no? Entonces, comprueba una vez más que el tener tu empresa en Estados Unidos es un tema de confianza, das más confianza y validez, ¿no? Entonces, tienes tu empresa en Estados Unidos, atiendes a tus clientes desde tu LLC, y, pues, México se vuelve proveedor. Se vuelve proveedor de tu empresa de Estados Unidos, ¿no? Fiscalmente, optimizando en ese sentido, 21%. Hoy, una de las hijas de esa empresa, porque es una empresa familiar, está en Austin, ¿no? Viviendo en Estados Unidos y metiéndole mucho a la parte comercial, porque ella es esta parte comercial, ¿no? Y dado que tiene visa y tiene número de seguridad social, pues, nos aceleró muchísimo la estrategia financiera para poder acceder a los créditos. Oye, aquí hay algo que nos están preguntando. A ver, que expliques cómo es que en México no lo contrataban, y allá sí, a ver, ¿cómo sucedió? Explícanos a detalle eso. Pues, fue muy curioso, porque estando en la expo, pues, obviamente, la intención era, pues, tener clientes americanos. Pero, por alguna razón, el cliente mexicano, que nunca le hizo caso, pues, lo vio en Estados Unidos y ahí en la plática, oye, pues, yo estoy en México. No, pues, yo también, ¿no? Y de esa manera fue que se logró poder hacer negocio, pero en México. ¡Qué increíble! Y, bueno, creo que dices algo, ¿no? Cuando nos atrevemos a dar ese paso, ir al mercado más competido del mundo, pues, inconscientemente te admiran, te respetan. Y creo que aquí, con la empresa que representa a Rodrigo, pues, están ellos facilitándote todo esto. ¿Dónde te localizan, Rodrigo? Este, en mi WhatsApp, este, por llamada o WhatsApp, 5533321894, lo repito, 5533321894, página web USA-medioexpansión, y en Instagram y Facebook, Expansión USA. Bueno, rápidamente, se nos está acabando el tiempo. ¿Para quiénes son? ¿Qué tienen que producir? ¿Qué es lo ideal? Yo sé que podemos decir para todos, pero siempre hay unos que preferimos. ¿Quién serían esos? Pues, mira, recientemente hicimos un análisis de clientes históricos, y curiosamente atendemos mucho servicio. Marketing TI, ¿no? Este, porque, vaya, pueden atender a nivel global. Entonces, una manera de hacerlo es atendiendo a todos esos clientes desde una compañía americana. ¿No? Qué bien. Bueno, pues, les recuerdo que fue gracias a todo el éxito que hemos tenido. Nuestros socios americanos nos otorgaron para el mes de mayo un descuento del 40% en la creación de empresas en Estados Unidos o en la creación de tu plan de negocios. Si tú tienes interés, mándanos un WhatsApp al 3340-63-3382. Lo repito, 3340-63-3382. Y hay algo importante que les tengo que recordar. Si tú quieres conseguir una visa de inversionista y quieres tener un negocio llave en mano, bueno, pues, una opción es una franquicia en los Estados Unidos. Te recuerdo que con la franquicia, desde 40 o 50 mil dólares, tienes derecho a adquirir la visa de inversionista. Si tú quieres ir con tu negocio propio, bueno, tendrás que tener más inversión, son 80 mil dólares, y esta puede ser en inventario, en efectivo o en equipo. ¿Qué ventajas tienes con la visa de inversionista? Ya lo mencionó Rodrigo. Te van a dar un número de seguridad social en Estados Unidos de por vida, de por vida. Si eres casado, es para ti, para tu esposa o esposo. Y hay algo importante. Cuando tienes eso, parece que todo fluye, todo fluye y se facilita muchísimo. Rodrigo, pues, te agradezco mucho la visita. Espero que nos puedan seguir visitando. ¿Qué le dirías rápidamente? ¿Qué mensaje final para cerrar el programa? El bloque, perdón. Yo lo que les diría es, hay que empezar a romper paradigmas. Para eso estamos nosotros, para eso estamos ABC, para eso estamos Expansión. Y encantados y felices de la vida de poder acompañarlos en este gran proceso que los va a hacer muchísimo más exitosos, no solo en México, sino en Estados Unidos y a nivel global también. Bueno, y les recuerdo del reto. Francisco quiere llegar a 10 mil seguidores en YouTube. Estoy como Francisco Castellanos Álvarez o como ABC Global Group. Sígueme ahí, por favor, y tendrás mucha información gratuita. Nos vamos a corte para ir terminando el programa. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias a ti. Encantado.